Muchacho, si estás leyendo esta carta es que has ganado, y además es una victoria totalmente merecida. Esther me ha hablado de Dying, ahora que ha salido victorioso había prometido una amnistía total para ti y tus amigos, todos seréis libres. Y además, a modo disculpa, te he preparado un pequeño regalo para que lo uses en tu viaje. Perdón que no estuviera para decírtelo en persona, pero soy un hombre muy ocupado, atentamente, Dio. ¿Un regalo? Cloud, esto es increíble, el asistente gerente acaba de pasar y nos ha dado un buggy para ti. Ahora puedes cruzar desiertos y ríos sin problemas. De acuerdo, Cloud, esperaré fuera. ¿Mmm? La carta continúa. Posdata, me he encontrado recientemente con Sephiroth, debe tener un montón de fan entre los chicos de tu edad. ¿Por qué no le pides un autógrafo? Parece que se fue hacia el sur del río, hacia Góngala. Góngala. Sephiroth. Creo que esto es una despedida. Sí, bueno, si alguna vez construiste tu propio chocobo de carrera, ven de nuevo. Me ocuparé de tu inscripción y de todo. Nos vemos. Vale, pues seguimos así. Y... X para subirte, círculo para bajarte... Vale. Vamos a grabar la partida. Y vamos a ir para conseguir el límite final de Aeris. Que es posible conseguirlo ahora. Pues vamos a activar el modo de que no nos ataquen. Aquí. Vale, tenemos que buscar ir hacia Junon. Vale, Junon me parece que es por aquí. Que diga Junon, sí. Primero a Costa del Sol. Vamos a la Costa del Sol. Vamos a dejar el coche aquí. Vamos a coger un barco hacia Costa del Sol. Y, vale, era por aquí y ahora era por aquí arriba me parece, ¿no? Vamos a ir al puerto. ¿Crees que son polizones? No importa, estarán a salvo. Son 100 gín para Juno. Pagamos. Entonces ahora vamos a Juno. Bueno, creo que era así, ¿no? Bueno, voy a consultarlo. Es que me parece que era cuando teníamos el buggy o cuando conseguimos el viento fuerte. Sí, el potro. Bueno, vamos a ponerlo. A ver. Tengo por aquí apuntadito una guía que me he hecho yo. A ver. Descargas. Pa, 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 pam, pam. Tengo que tenerlo por aquí. A ver, Aeris. He hecho aquí un documento con las cosas que tengo que hacer para conseguir el límite final que nunca lo había hecho con Aeris. Pa, pa, ra, pa, 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 pan. A ver. A ver. Cuando tengas el buggy, ve a Costa del Sol. Móntate en el barco y tira para Juno. En Juno, verás un chico que te dice que te puede sacar de la ciudad en algo así como un taxi helicóptero o un vehículo aéreo. Te dará la opción de salir de la ciudad o ir a la ciudad más próxima. Seleccionamos la opción de salir de la ciudad con el buggy. Ahora dirígete a la zona o cueva donde duerme el hombre viejo. Si los últimos dos números son paro en paro, te darán un objeto, mi trilio, que es lo que tenemos que conseguir. Entonces, lo que supongo yo, ¿nos darán el coche también salir de aquí? Bueno, vamos a verlo. Vamos a buscar al hombre, que es este supongo, ¿no? Eh, ¿qué te parece un taxi nave? Solo en Juno. Sí, llámalo. Eh, Roger, eh, taxi. Nos montamos. A las afueras de Juno. Y, vale, ¿y dónde está el coche, tío? Es que cómo vamos a tener el coche, es que no... Esto no es así. ¿Y se selecciona la opción de salir de la ciudad con el buggy? Selecciona salir de la ciudad con el buggy. ¿Eso cómo se hace, tío? Pues esto no tiene que ser así. Tiene que haber algún problema. A ver, vamos a buscar en otro sitio. A ver, conseguir límite final con aire. Es que eso es lo que yo decía. Es que necesitamos el coche para poder cruzar un río que hay. Pero es que no nos sale el coche, tío. Si entramos en la ciudad, nos saldrá. A ver, un momento. A ver, cuando tengas el buggy, ve a Costa del Sol. Móntate en el barco y tira para Juno. Es que es lo mismo. Puf, ¿por qué? Es una putada. A mí no me sale el coche, tío. Bueno, vamos a volver a cargar la partida. A ver si nos podemos montar. Ya grabé aquí en otro bloque. Y voy a cargar la otra partida. A ver. Guardamos. En el bloque de abajo. Aquí abajo. Y vamos a cargar ahora. A ver. Salir. Sí, salimos. Bueno. Cargamos la otra partida. Que hemos grabado. A ver si es que podemos entrar directamente con el coche dentro del pueblo. ¿Qué tiene que...? El coche, de alguna manera, hay que llevárselo. Continuar. Juego 1. Y aquí, Gol Sol. Vale. Esto es la entrada para luego para el submarino. Llevan a Gol Souser. Es que con este podemos cruzar el río. Que es lo que nos hace falta, tío. Para llegar luego a Juno. Pero. Aquí tiene que haber alguna forma. Ah, mira. Podemos entrar con el coche. Vale. Entonces ese es el problema. Vale, vale. Hemos entrado con el coche. Y eso es lo que no había fallado. Ahora tenemos que salir. Y al salir se supone que es que vamos como si fuera con el ferry. Con el coche. A ver, ahora sí. Dámelos. Dámelos. Toma. Muy bien. Ahora nos vamos para allá. Y cuando desembarquemos, desembarcamos con nuestro coche. Y entonces podemos ir a la cueva esa misteriosa que hay. Que tenemos que entrar con números pare o impare. No me acuerdo. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Y nos dan regalitos. Necesitamos el mitrilio. ¿Qué es lo importante? Hay que superar más de 100 batallas. Pero básicamente los dos últimos números deben ser par o impar. Una vez conseguido el mitrilio, va a la zona de Congada. Y hay una cabaña. Y allí es donde te dan eso. Eso sí lo sé. Bueno, pues tenemos que ir a la cueva. Ahora. Buscar la cueva esa que es cruzando el río. Ahora sí. Venga, salimos de la ciudad. Sí, llámalos. Voy a voy a. Ya se supone que salimos con el coche directamente. Eso de ahí, en vez de un perro, parece un mandrío a cuatro patas andando. Vamos afuera este yunón, vámonos. Vale, mira, ahora sí, ahora sí. Pues mira, menos mal que tenemos esto de invencibilidad para que no nos ataque. Tenemos que buscar por aquí que había como un río para cruzar. Por aquí no es. Vamos a ir buscando el sitio. Tiene que haber un río y lo cruzamos. Bueno, ahora podemos ir aquí a Ciudad Fénix esta. Ah, mira, aquí está el río, ¿no? Y la cueva tiene que estar por aquí. Ah, mira, ahí está la cueva, ahí está la cueva. ¿Por dónde era? A ver. Ah, mira, aquí está, aquí está. Parte blanca esta, transparentilla. Cruzamos. Y aquí vamos a aparcar el coche. A ver si tenemos suerte la primera. Vamos a entrar con este hombre. A ver qué nos dice. Venga, ya ha escapado cero veces. Vamos a combatir una vez más, a ver si entramos. A lo mejor que todavía no hemos llegado a hacer combates, ¿eh? Bueno. Vamos a matar a estas chismas. Magia. Pueblo. Magia. Pura. A lo mejor es que no hemos llegado a hacer combates todavía, ¿eh? ¿Qué puede ser? Entonces tendré que entrenar hasta conseguir 100 combates. Me ha escapado cero veces. Vamos a grabar aquí la partida. Vamos a grabar aquí la partida. Grabamos. Y bueno. Aquí lo voy a seguir yo combatiendo y escapando hasta que consiga el número que conseguir. Y cuando se lo grabo y ya empezamos la partida. Un saludito a amigos. Vamos a grabar aquí la partida. 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 Vamos a grabar aquí la partida.